En esta ocasión nuestro experto en talento humano, Javier Mosquera, nos hablará del plan de trabajo que ha hecho, que ha construido para hacer a nuestros colaboradores más felices. He construido un plan de trabajo que he llamado Mega Empleados Felices, donde he generado 10 estrategias para ustedes, jefes de talento humano, gerentes de empresas y personas que tienen personal a cargo. La primera dice competencias, vamos a generar una tarea para este año de competencias, capacitación, formación y desarrollo, donde nosotros podemos identificar brechas en cada uno de los empleados y esas brechas las podemos diligenciar, las podemos complementar, las podemos generar a través de la capacitación, formación y desarrollo. Ahora Javier nos hablará de cómo evidenciar las competencias y cómo ajustar la cultura organizacional. Dos, evidenciar esas competencias que nosotros creemos que desarrollamos en los empleados a través de la formación, capacitación y desarrollo y acompañamiento durante todo el año, que es nuestro plan de formación y capacitación, que los empleados realmente sí hayan desarrollado esas competencias y las evidenciamos mediante observación directa y mediante la aplicación de todas las herramientas que hemos visto dentro del subsistema de desarrollo organizacional, como lo son evaluación del desempeño, medición del clima organizacional, la parte de riesgo psicosocial y obviamente el cumplimiento de metas. Número tres, vamos a ajustar el clima y la cultura organizacional al interior de todas las áreas de la empresa. Esto quiere decir APV, que es Administración por Valores, hacer que todo el equipo de trabajo esté viviendo la misión, la visión, los valores, las estrategias y los objetivos de la empresa. Anteriormente tener un plan estratégico era un secreto, era oculto, nadie lo podía conocer. Hoy se llama Administración por Valores y se va vivenciando, se va sintiendo, se va viviendo todos los días mediante el tema tan importante del que partimos, que se llama el tema de valores. Recuerden que valores y competencias son dos temas muy diferentes. Valores son los que rigen nuestro comportamiento y vamos a comenzar esa cultura y ese clima a través de la Administración por Valores. Y en el siguiente segmento Javier nos hablará sobre la estructura salarial y la importancia de los programas de bienestar. La cuarta estrategia para esta mega de empleados felices se llama estructura salarial. Es muy importante nosotros aplicar herramientas para conocer cómo está el salario a nivel general en la empresa, en los diferentes cargos y a nivel de la competencia también hacia afuera. Ahora, existe una herramienta que se llama la escala salarial por puntos y ustedes son inquietos y la van a investigar a través del método Hey Group. Y esa herramienta nos va a permitir a través de ponderación por puntos, a través del estudio, a través de las competencias, a través de las responsabilidades, cuál es el salario que le estoy pagando o el que le debería pagar a cada uno de mis empleados. Cuando yo hago un benchmarking que estoy analizando cómo está pagando el mercado, cómo está pagando la competencia, logro generar una escala salarial que lo que siempre pretendo es minimizar la rotación de personal en cada una de las empresas, que tengamos empleados fieles hacia nosotros. El cinco punto se llama socializar todo lo que tenemos de programas de bienestar con todos los empleados, mostrar qué es lo que estamos haciendo. Diseñamos unos programas de bienestar muy bonitos, muy estructurados y cuando convocamos nadie va a caminatas ecológicas, los días de sol, los días de formación, capacitación, clases de yoga, lectura, tantas actividades que sé que ustedes han generado al interior de la empresa y muchos de ustedes con el apoyo de las cajas de compensación y algunos proveedores, hay que mostrar, hay que socializar y hay que generar antes de soltar un programa de bienestar toda la cultura de lectura a través de todos los medios de comunicación que posee la empresa. Ahora Javier nos hablará de por qué es importante definir la productividad desde las labores. El punto número seis nos permite definir y medir productividad al interior de cada uno de los puestos de trabajo. Hay una carrera que es muy importante, unas funciones de un profesional que es muy importante y es el ingeniero industrial. El ingeniero industrial va por la vida midiendo tiempos y movimiento. Cuando yo sé que humanamente un empleado que tengo a mi cargo puede cumplir la meta y me puede dar un poquito más, es porque ya lo he medido, tengo un argumento muy claro, o sea que lo medí al interior de la empresa y lo miré también hacia afuera, lo que llamo todo el tiempo benchmarking. Entonces es importante, cuando mido la productividad puedo generar una compensación por los excesos de ese 100% de la productividad. Es importante compensar el exceso de esa productividad para que los empleados no me bajen el rendimiento. El punto número siete me habla sobre la comunicación. Al interior de las empresas existen muchos medios de comunicación. Está la intranet, están las carteleras internas, están los boletines. A veces algunas empresas todavía imprimen colillas de pago. Hay buzones de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Esos medios de comunicación también necesitamos implementarlos, que generen un movimiento al interior de la empresa. Y voy a tomar solamente uno de esos, el buzón de sugerencias, que es PQRS, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Muchos de nuestros clientes, muchos de nuestros proveedores están escribiendo, están mandando, o a través de la página web o a través de ese volantico físico que dejan en nuestras oficinas, una sugerencia y la sugerencia es una felicitación para uno de los empleados de nuestro grupo de trabajo. Dentro de la escala, esa pirámide tan grande que hemos visto, que es la de Maslow, en esa puntica vamos encontrando el reconocimiento. Después de que un empleado tiene todo lo básico, ha sufrido su vivienda, su educación, su alimentación, su educación, ahora lo que busca es reconocimiento. Cuando encontramos una petición de uno de los usuarios, clientes, proveedores, de que por favor le demos una felicitación a uno de nuestros empleados, es algo que yo llamo salario emocional, salario motivacional. Y tiene que ver con el plan de comunicaciones de nosotros, como jefes de talento humano, encadenados con el área de comunicaciones y relaciones públicas. Y rico recibir estas felicitaciones en fechas especiales, en ocasiones especiales, por la presidencia o la cabeza de la empresa. Fidelizar a nuestro equipo de trabajo es sin lugar a dudas una de las tareas más complejas que tenemos en nuestra empresa. Javier nos da una serie de recomendaciones para lograrlo. El punto número ocho nos indica lo que es la fidelización de los empleados hacia nosotros, como jefes de talento humano, como gerentes presidentes o como empresarios. Y la parte de fidelización es nosotros, desde el área de talento humano, generando una idea de que la persona tenga su vivienda propia, de que la persona tenga su medio de transporte propio, de que la persona logre terminar su técnica, su tecnología, su ciclo profesional, de que la persona tenga un programa de salud donde pueda incluir hasta su grupo familiar mediante el subsidio de unas pólizas de salud prepagada. Sé que todo suena muy bonito, muy genérico, de mucho dar, pero los empleados se quedan con nosotros cuando están viendo un valor agregado de nosotros hacia ellos. Cuando les tocó el tema de vivienda, es importante tener unos aliados estratégicos que nos hagan esos créditos para vivienda, para que nuestros empleados accedan a ellos con unas tasas bien especiales, unas tasas preferentes para ellos. Y adicional, pues que a ellos logramos unos convenios de libranza bien especiales que con ese banco, con esa cooperativa, con el Fondo de Empleados, con la Mutual, con cualquiera que sea la entidad que hagamos ese convenio de libranza, estemos recibiendo realmente un beneficio para nuestros empleados. Cada una de esas entidades tiene líneas de crédito diferentes, línea para vivienda, línea para educación, línea para vehículo, línea para salud, que veamos realmente el beneficio para nuestros empleados, que sea un valor agregado que le está dando la empresa para que genere fidelidad, lo que siempre ando buscando con estos programas es que los empleados no se vayan, que no se genere rotación de personal, dado que es costoso para la organización. El salario emocional es uno de los factores más importantes para hacer felices a nuestros colaboradores. El punto número nueve habla sobre salario emocional, es la mega que he construido de empleados felices, que tiene 10 puntos bien especiales. Entonces, tocar el tema de empleados felices me habla de, que ha dicho un quinquenio, cada que un empleado cumpla 5 años con la empresa, generar un bono adicional a lo que está recibiendo de su salario. Rico, que si tiene hijitos y están estudiando, reciba un kit escolar, o reciba un auxilio estudiantil, un auxilio universitario. Así sea sorteado, pero que se vea un beneficio, un valor agregado. Empresas tan grandes que comienzan labores desde muy temprano, cultivos de flores, comienzan labores 5 o 6 de la mañana, y esos personajes que trabajan en los cultivos deben madrugar mucho, a montar el desayuno, a montar el almuerzo, a despachar hijitos. Entonces, genial encontrar en una empresa la alimentación para ese equipo de trabajo. Genial en una empresa tener convenios con guarderías para que los hijitos estén seguros, estén en lugares donde nosotros estemos convencidos que están bien cuidados y que todas estas ideas, todas estas estrategias de empleados felices salgan directamente desde la empresa para evitar que se nos vayan, que se nos genere rotación de personal que es demasiado costoso para la empresa. Y por último, Javier Mosquera nos habla de la importancia de generar ambientes de trabajo saludables. El punto número 10 nos habla de ambientes de trabajo saludables. Cuando nos vamos a buscar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos habla de la limpieza, del aseo, del orden, de todo lo que nosotros tenemos al interior de la empresa, que sea como nuestro hogar, que sea como nuestra casa. El generar esos ambientes de trabajo saludables no debe partir solo desde el área de talento humano, parte desde la cultura organizacional, que a cada uno de los empleados les nazca mantener la empresa limpia, segura, un lugar para habitar como si estuviésemos realmente en eso que llamamos nuestro segundo hogar. Muchas gracias a Javier Mosquera por toda esta información. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.